Más de 35 eventos de todo tipo pone Benidorm a disposición de sus vecinos y visitantes. Hoy hemos conocido algunos de los más destacados, entre ellos los que apuestan por la música en directo. Con eventos tan asentados como el Low Festival. Este 2016 Benidorm seguirá apostando claramente por la música en directo, potenciando eventos tan consolidados como el Low Festival que regresa con la octava edición durante los días 29, 30 y 31 de julio. Fundamentalmente el Low, pero también otras ofertas en el ámbito de los eventos hoy están siendo locomotora ya en las presentaciones de la comunidad valenciana. Han adquirido protagonismo dentro del marco, trascendiendo siempre desde el minuto uno el ámbito territorial, pero hoy ya conforman o forman parte potente de la oferta en conjunto de toda la comunidad. El año pasado el Low ya consiguió reunir a más de 85.000 personas y en esta nueva edición el objetivo es superar esas cifras gracias al gran cartel que presenta con grupos tanto nacionales como internacionales. Un evento que además complementa la perfección con la ciudad, como bien ha dicho, donde intentamos que esa experiencia sea global y toda la ciudad, su restauración, sus centros de ocio, sus plazas, sus playas formen parte de esta experiencia. Pero además del Low Benidorm tiene muchas más cosas que ofrecer a los que visitan la ciudad, siete festivales más y todo tipo de propuestas que incluyen jornadas gastronómicas, campeonatos deportivos o actividades culturales. Ingredientes suficientes con los que el ayuntamiento pretende seguir liderando la oferta turística de la Costa Blanca.